Casi 200 alumnos de primaria de todo Michoacán quedaron como finalistas de la etapa estatal en la Olimpiada del Conocimiento celebrada en Morelia. Dos representantes de estos niños y jóvenes hablaron orgullosos de ser parte de esta Olimpiada Académica. Estoy feliz por darle a mis padres la satisfacción de haber sido electo por todo ese apoyo incondicional, cariño, esfuerzo, inculcándome valores para ser un buen estudiante. Gracias a mi maestra de hoy, con responsabilidad, paciencia y tolerancia. Para los municipales, en nombre de mis compañeros alumnos y presentes, nuestras más sinceras gracias a nuestros padres, madres y familia. Compañeros alumnos, quiero felicitarlos por haber logrado llegar a la etapa estatal en esta Olimpiada. En el evento, el secretario de Educación en la entidad dijo que estos alumnos seguramente en el futuro dirigirán importantes proyectos, investigaciones o tendrán un buen empleo gracias a su esfuerzo y preparación. Estas son las actividades que como secretario de Educación más me gustan, más me emocionan. Porque estamos ante el resultado de los esfuerzos que se dan en la escuela, en la casa y de manera individual. Los niños, los estudiantes, mucho esfuerzo han logrado llegar a este campo. La Olimpiada Estatal del Conocimiento entregó diplomas y constancias a todos los participantes, entre quienes destacan alumnos de las escuelas rurales, escuelas indígenas y escuelas urbanas que demostraron que no importa que haya carencias o dificultades para ir a la escuela, pero se puede aprovechar y adquirir conocimiento que será de utilidad para lograr una profesión. Con información de Amanda Bautista, informa Cuasar TV.